Los pibes no saben lo que es la tristeza. Los pibes. No me gustaste porque seas la más bonita o porque tengas unos ojos que conquisten. Sino porque la paz que siento contigo... No la siento con nadie más. Que esa niña encuentre a alguien que la quiera más que yo y que sepa demostrarlo. Porque entonces tendría razón con todo lo que dijo. Y yo no la quería tanto. Pero lo que más miedo me da de toda esa historia es que aún así yo siga sintiendo algo. Porque entonces me daré cuenta de que perdí lo que necesitaba por no saber cuidarlo. ¿Por qué mucha gente no cree en el amor? Porque lamentablemente existen personas como tú. Que a pesar de que alguien te da lo mejor. Mientes. Fallas. Traicionas. Y abandonas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Last times, could never hold me down my slow pace. Charlie, de verdad siento lo de ti, Chelsea. Gracias. Sé que los rompimientos son muy difíciles. difíciles. ¿Sabes qué parte no logro entender, Judith? Es que alguien te diga un día que te ama y luego se voltea y rompe tu corazón solo así. Las relaciones son complicadas, muchos se separan, no hay a quién culpar. Traté de cambiar, de convertirme en el hombre que quería que fuera, pero no fue suficiente. Sé que hay una parte de ella que aún te ama mucho, mucho. Creo que debes volver con tu loquera. ¿Por qué? Solo era otra mujer que quiere cambiarme. Bueno, tienes que hacer algo. No, no. Si no tengo a Chelsea, no quiero. No, no. No Me llamo Andrea Sí, me llamo Andrea Andrea, dime por favor ¿Por qué un hombre tendría que elegirte a ti Y no a otras chicas? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Por qué deberían elegirte a ti y no a las otras? Bueno, creo que pensar de ese modo Pero si hablamos de mi persona Pues yo me considero que soy una persona Que soy muy estudiosa Y también soy una persona que En realidad no busco que un hombre me dé todo Sino que yo quiero compartirle también lo que yo tenga a esa persona Es decir, que si yo logro algo profesionalmente Todo lo que yo tenga, la persona que esté conmigo y me acompañe durante el proceso Va a ser merecedora también de lo que yo tenga Y no espero que me lo dé todo Más bien quiero compartir Eso básicamente ¿Tú consideras que estas características No las compartes con las demás? Yo creo que sí ha de haber alguien que piense de esa manera Pero yo creo que son pocas las personas que piensan de esa manera Porque pues, como conozco a ciertas chicas o personas La mayoría buscan un hombre que les dé todo Porque es como de Ay, no, yo no quiero trabajar Y cosas así Creo Mi reina Mi esposa Mi amor Buenas tardes Disculpe Llegué ahí con sus compañeros Si no me pudieron hacer paro A ver si ustedes sí pueden Soy repartidor Vivo algo lejos de aquí Y me quedé sin feria Traigo muy poquito Traigo tres pesos Quería ver A ver si Traigo ya la reserva Yo pensé que no la traía puesta Ya ve que dura Y traigo para entregar un pedido Igual yo creo que sí alcanzo a llegar Pero no sé si me puedan hacer paro Con un Con un tres Un cinco Algo para llegar a echar medio litro de gas Con un chingue ¿Y para dónde vas ahorita? Yo ahorita Yo voy para el centro ¿Vas para el centro? Sí, la neta Osiré La neta ¿Cómo se llama usted? Cristian Orizaga Cristian? Cristian Orizaga Orizaga La neta chido paro oficial Historia real más joda que conoces Es realmente joda porque me pasó a mí Conocí a una chica cuando tenía 25 años Ella tenía 22 Salimos durante 3 años y finalmente conseguimos casarnos Ella era una persona maravillosa y no podría pedir una novia mejor Mientras planeábamos la boda Ella mencionó que su ex novio le ofreció ser DJ gratis Salieron por 3 años Cuando tenían 15 y 18 Y fue una ruptura limpia Él también estaba casado Así que yo realmente no tuve ningún problema con eso Quiero decir Servicio de DJ gratuito Entonces, nos casamos y fuimos a la fiesta Todo el mundo estaba pasándoselo bien Empecé a hablar con un amigo mío Y por el rabillo del ojo vi al DJ ex novio mirando algo Me fijé y estaba mirando a mi esposa Que se veía increíble Y mi esposa estaba mirándolo fijamente Continué hablando con mi amigo Pero mantuve un ojo en ellos Ella estaba al otro lado de la sala Pero se sonrieron el uno al otro Y ella comenzó a mirar por toda la sala Para ver si me encontraba Pero yo estaba bastante bien escondido Mi esposa caminó hacia la zona de baños Y el DJ le pidió a su asistente Que se hiciera cargo Y comenzó a caminar en la misma dirección Empecé a entrar en pánico por dentro Me disculpé y fui en la misma dirección No pude encontrar a ninguno de los dos Había 3 baños Uno para hombres Uno para mujeres Y uno familiar que estaba cerrado desde dentro Entré el baño de hombres No había nadie Esperé por unos minutos Y el baño familiar se abrió Mi esposa salió e intentó hacerme ir a bailar Pero yo no salí El chico finalmente salió Pocos minutos después Y mi esposa juró de todas las formas Que él solo estaba ayudándola con su vestido Me fui Ella llamó a mi teléfono Y de nuevo juró que no había pasado nada Hablamos de eso al día siguiente Pero no podía entender Por qué ella le necesitaría a él De todas las personas Para ayudarle con su vestido Pude conseguir el divorcio Desde entonces No he vuelto a tener pareja Ah, mal demonio Bueno, ¿qué esperas? Envíeme hacia el mismísimo infierno Y recibe tu ovación ¡Vamos! No No, esta vez No quiero lastimarte No quiero que ninguno de nosotros mate al otro Pero se acaban las opciones Quizás todo cambie esta noche No sé qué es lo que habrá hecho cambiar tu vida Pero quizás yo también he estado allí Deberíamos trabajar juntos Podría rehabilitarte No tienes por qué estar solo No tenemos por qué matarnos Déjame ayudarte Déjame ayudarte Lo siento Pero no No Es demasiado tarde para él Lo que los hombres hacen No están tristes Uno Va a intentar distraerse Con el gimnasio Videojuegos O viendo alguna serie Dos Usa la música Como terapia Y muchas veces Que una o dos canciones Con las que se identifica Y tres En las noches Te va a poner Mucho más sentimental Y a la mañana siguiente Va a ser como si nunca hubiera pasado ¡Gracias!